Devocional en audio, 1 de junio. Mateo, maravillándonos en el perdón. Mateo 10.3 Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Mateo se describe a sí mismo como Mateo el Publicano. Es el único apóstol cuyo nombre se asocia a una ocupación. Aparentemente, Mateo nunca olvidó de lo que había sido salvado y nunca perdió su sentido de asombro e indignidad por el perdón de Cristo. Así es como escenifica su propia conversión. Mateo 9.1-8 nos dice que Jesús perdonó los pecados de un hombre paralítico y luego lo sanó de su parálisis. Cuando los escribas judíos le acusaron de blasfemia por afirmar que tenía la autoridad para perdonar los pecados, les dijo, «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda?» Quería darles a entender que sus milagros testificaban acerca de su deidad. Como Dios, Él podía perdonar tan fácilmente los pecados como sanar las enfermedades. Después de este pasaje, Mateo registró la historia de su propia conversión. Es como si quisiese que su propia salvación sirviese como ilustración de la capacidad de Cristo para perdonar incluso al pecador más vil. Mateo 9.9 dice, Cuando los fariseos cuestionaron la práctica de Jesús de asociarse con recaudadores de impuestos, Él les dijo en los versículos 12 y 13, Los fariseos estaban enfermos de pecado, pero pensaban que estaban sanos. Mateo y los que andaban con él sabían que eran pecadores que necesitaban un salvador. Compartes la humildad de Mateo y un sentimiento de asombro por recibir el precioso don del perdón de manos de Cristo, oremos para alabarle continuamente por esto. Traducido de un devocional de John MacArthur, Que el Señor les bendiga.